Música Señores bienvenidos sean todos a su programa con el consumidor, muy buenos días, hoy es lunes 14 de octubre iniciando la semana siempre con mucho ánimo para ustedes llevarle un contenido de mucha variedad de su programa con el consumidor ánimo, 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 hoy es lunes 14 y hoy vamos a hablar, tenemos temas interesantes como siempre hablaremos sobre el insomnio el insomnio, aquellas personas que no pueden dormir o que se levantan muy temprano sin querer o que no pueden conciliar el sueño o que se levantan durante las madrugadas y no pueden dormir, volverse a dormir, hoy vamos a tratar este tema interesante para que le demos recomendaciones, para esto nos visita el doctor Luis Rafael Ferret quien es psiquiatra psicoterapéutico y con él hablaremos sobre este tema, además del doctor Wilfredo Mañón que viene más adelante a orientarnos con respecto a esto el insomnio, el sueño que es vital para que nosotros nos sentamos en salud, que nos sentamos con deseos de trabajar, con fuerzas también a los niños, por ejemplo las personas, los estudiantes, falta de sueño puede causar la incapacidad de entender bien las clases de captar todas las enseñanzas que son impartidas en la universidad, en los colegios también el sueño puede causar fatiga, puede causar depresión, la falta de sueño así es que vamos a tratar este tema interesantísimo en el día de hoy para que aquellas personas, todas aquellas personas que tienen, están sufriendo como muchas más, millones en el mundo de insomnio sepan como tratarlo y de que forma obviamente pueden crear un mejor hábito y una mejor posibilidad de dormir las horas adecuadas hay mucha gente que habla del tema de las horas adecuadas, la cantidad de horas que se deben dormir por día también hablaremos de eso, porque según las edades o según la edad de la persona no necesariamente hay que dormir la misma cantidad de horas por eso usted ve que las personas mayores duermen menos y no es porque tengan problemas de sueño, sino que necesitan menos horas mientras más mayor, necesitan menos horas de descanso y eso hablaremos en el día de hoy en el programa este es el tema que tenemos para ustedes, así que ya lo saben recorrer señores en nuestra página web www.conelconsumidor.com señores, ahí usted puede ver este programa en tiempo real y obviamente ver siempre temas que tratamos publicaciones de nuestros invitados y nuestros escritores nuestros médicos, amigos y todos los temas, toda la variedad que el programa le brinda también ustedes pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter arroba para topa, arroba con el consumidor estas son nuestras cuentas también nuestro vídeo pin que está en pantalla y en nuestra página de Facebook facebook.com slash con el consumidor donde también subimos a diario los programas suscribirse a nuestro canal de YouTube al canal con el consumidor de YouTube en nuestra página de YouTube y diariamente usted puede ver tener acceso a todos los videos a todos los programas y mantenerse al día y no perderse un solo capítulo y si quiere repetirlo si quiere revisitar uno de los programas siempre tiene la posibilidad de hacerlo entrando a estas páginas eso es para eso que lo hacemos para que el programa llegue y usted pueda aprender cosas diariamente señores ahora que dije ánimo, ánimo, ánimo al inicio del programa yo quería comentar miren, esta nosotros las redes sociales yo hablaba el otro día de la importancia del tema de las redes sociales y hablaba también del peligro de las redes sociales y de la internet sí hablaba de que la internet es una autopista de doble vía que como van personas con buenas intenciones también vienen personas con malas intenciones y obviamente hoy día tenemos nosotros una revolución en lo que se refiere a la tecnología revolución informática porque cosas que sucedían que no sucedían 10 años 15 años atrás por ejemplo como los casos de 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 esta joven por ejemplo Francesca el palito de coco que son personas son eh han sido eh éxitos gracias a la difusión que han tenido en las redes sociales obviamente ha hecho ha demostrado la fortaleza que tiene esta herramienta la fortaleza que tienen las redes sociales la fortaleza que tiene la internet como como una persona puede tener su su 30 minutos de fama eh solamente por eh subir un video a una página a youtube o subir algún video o hacer algún comentario en una red social a una red social a lo que me quiero referir en el día de hoy es el caso de la joven Francesca mucha gente en el país es un video el video de ella Francesca para los que no conocen Francesca es una joven hija de una madre de madre dominicana y de papá italiano y es residente en los estados unidos y la joven ha cantado eh eh ha subido a youtube un video de ella quiere ser artista y obviamente es un video a youtube de su de una de sus canciones eh que es conocida como ánimo 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 mucha gente ha criticado o sea y ha satanizado y ha acabado con esta joven y otros no pero en la gran mayoría esto ha sido un tema un trending topic como se llama ¿no? eh en las últimas semanas en referencia a esta joven y a su participación yo quiero tratar este tema en dos vertientes la primera es la parte de nosotros como como padres y como y como personas como entes que tenemos un tipo de influencia en la juventud si esta muchacha esta joven le pueden lo que está sucediendo puede causarle un trauma que muchas veces o sea que uno no sabe el alcance que pueda tener una niña de 13 años que tiene la vocación de arte y todas las estos comentarios toda esta esta a veces falta de respeto desconsideraciones ya entrando en temas personales a una niña de 13 años eso es lo que puede llevar obviamente problemas en esa niña crearle una una frustración crearle depresión crearle situaciones difíciles yo creo que también nosotros antes de emitir cualquier juicio de valores los medios de comunicación que vemos que hacen bromas y en las redes sociales se mofan de ella y de todo este tipo de cosas deben de pensar señores ponerse siempre los pantalones de la familia de esa niña ponerse los pantalones de esa joven de esa niña y entender de que si a usted no le gusta la canción o no le gusta a ella como artista no lo escuche pero el hecho de usted burlarse y hacer este tipo de cosas de los medios y hablar de esto hay que pensarlo muy bien porque vuelvo y repito eso le hace daño psicológicamente a esa niña a su familia y le puede tronchar tenemos personas menores ya en las redes sociales con videos este tipo de cosas y perfecto eso no no es que esté bien o esté mal pero también hay que tener mucho cuidado con la exposición la exposición puede ser buena en el caso no me refiero al caso de Francheca porque ella quiere ser artista lo único que le tocaba hacer era exponerse era presentar hacer su propuesta y que sea vista y al margen de que haya personas que hablen mal o bien de ella tiene ya más de un millón de vistas de reproducciones en Youtube son muy pocos los videos en República Dominicana que tienen más de un millón de vistas y eso ya es un éxito para ella pero también el hecho hay que tener cuidado con este tema de las redes sociales hay que tener mucho cuidado con la exposición hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos tener mucho cuidado con lo que hacemos con las imágenes cuantas personas cuantas mujeres en este país han sido abusadas por parejas que han subido fotos de ellas o videos en intimidad en actividades de intimidad este tipo de cosas que obviamente les puede afectar entonces hay que tener muchísimo cuidado señores con el tema de esto de subir fotos de subir videos de estar de involucrarse de dar tanta información señores este es el tema de las redes sociales nosotros a veces se nos va la mano dando información estoy en tal sitio estoy en tal sitio estoy solo en mi casa quien me viene a acompañar yo he visto mensajes en facebook he visto mensajes en los bb's mucha gente que manda los famosos bc esto en los twitters estoy sola estoy que lo otro quien me hace compañía todo ese tipo de cosas señor usted no sabe quien esta leyendo usted no sabe quien esta ahí quien esta en el otro lado de la computadora entonces tener muchísimo cuidado con fotos a veces yo a mi si soy sincero a mi no me gusta poner fotos de mis hijas en las redes sociales no me gusta y mucha gente pone muchísimas fotos pero usted dirá porque bueno porque andan en las calles están en los colegios y ya saben cuáles son las hijas mías y uno no sabe las maldades uno no sabe como este este mundo uno no sabe quien quiere hacer una maldad a uno quien quiere hacerle daño a uno entonces ya usted se ve poniéndola yo creo que los niños por eso facebook no te permite te pregunta cual es tu edad antes y te pone a poner tu fecha de nacimiento antes de darte la autorización de sacar una cuenta al igual que twitter porque si usted es menor creo que de 15 años 16 años no le permiten abrir una cuenta en estas redes sociales claro que lo que hacen los niños que cambian la fecha le ponen otro año el filtro no es tan seguro porque solamente cambiando poniendo una fecha un año anterior al suyo le van a abrir pero hay que tener cuidado o sea lo que publicamos lo que enseñamos las informaciones que damos quienes somos de donde tu vives cual es tu dirección el estado el estado en que estas a veces tu dices estoy aburrida o estoy cansado o estoy en mi casa ahora mismo o no estoy en mi casa nos fuimos de viaje una persona que quiera robar en su casa ya tiene la información de que ahí no hay nadie entonces son cositas que tenemos que tratar de manejar por eso quiero hacer énfasis en que las redes sociales la internet es valiosísima yo no sé como nosotros vivíamos antes de que como vivíamos antes la vida es más cómoda ya hoy todo es más sencillo ya toda la información está ahí ya usted sabe yo siempre pongo de ejemplo que cuando ustedes se acordarán de las personas que son de la edad cercana a nuestra que anteriormente cuando usted alguien venía de Estados Unidos para República Dominicana y uno tenía que ir al aeropuerto uno llegaba al aeropuerto y ya era que se daba cuenta que el vuelo lo había cancelado o que el vuelo se había retrasado ya hoy día con una aplicación de celular usted chequea si el vuelo salió puntual ya hay un celular también que alguien te llama al celular y diciéndote mira no vengo el vuelo se retrasó o te manda un email o tú entras a la página de la línea aérea y te dices mira ese vuelo salió puntual o sea ya la vida es más fácil ya la vida ya las herramientas están ahí para usted tener acceso a todo a toda la información y que bueno que sea así pero así como usted tiene acceso a toda la información usted tiene que tratar de que toda su información no sea conocida en internet eso de enviar tarjetas de número de tarjetas de crédito por internet a veces hay unas personas que les gusta unos desaprensivos unos delincuentes que mandan emails correos electrónicos pidiéndole haciéndose pasar por un banco y presentan la página del banco como si fuera un banco cuando usted tiene una cuenta y te piden que ponga tu PIN y que ponga tu número de tarjeta para hacer que algunas actualizaciones y eso es mentira ningún banco te pide eso pero entonces no podemos señores usted no tiene que dar ni su dirección no está obligado a dar ni su dirección ni su tarjeta de crédito ni su número de tarjeta de crédito ni informaciones familiares ni tiene que estar diciendo a la gente dónde está para dónde va dónde vive cuál es mi foto esta es mi foto esta es mi casa esta es mi papá esta es mi mamá esta es mi hija todo ese tipo de información no la dé porque en primer lugar no tiene ningún tipo de sentido para que otra persona la sepa desconocidos lo sepan y luego esa información puede ser utilizada en su contra porque imagínese usted ya para concluir imagínese usted que usted se hable con alguien por internet empieza a tener una relación o una conversación con se haga amigo de una persona por internet que no conoce físicamente pero se vive y usted le diga quién el nombre de su papá el nombre de su mamá de sus hijas le diga su fecha de nacimiento le dice dónde vive y todo esa persona si quiere hacerle daño usted puede agarrar esas herramientas y llamar y hacerse pasar un sitio y decir mira que tu papá fulano de tal dijo tal y tal y tal cosa y que tu y si tu papá y estoy aquí con tu mamá fulana si hombre yo soy fulano yo soy amigo de la familia mira tu hermanito fulano yo lo vi ayer el otro día y empieza a mencionarte nombres si claro yo soy Pablo mira tú vive ahí en la calle tal tal y tal claro que si mira te estoy llamando porque tu papá necesita que tú le mandes tal cosa tu papá Joaquín quiere que tú le mandes tal cosa y te habla con nombre y te habla con propiedad y al final te convence porque se sabe todo el nombre de todo el mundo y como lo sabe ah no fue que no es que le es psíquico es que en algún momento esa información estuvo viajando por internet y él la obtuvo y esa la obtuvo así es que señoritas señores jóvenes todos tener cuidado con esto prevenir precaución cero información y no dañar reputaciones no dañar imágenes no dañar no usar las redes sociales y la internet para hacer daño úsala para hacer bien que es para eso que estaban concebidas todas estas herramientas cuando fueron creadas nos vamos a la pausa cuando regresamos hablamos del insomnio venimos ahora a la pausa a la pausa Gracias por ver el video.